Esa pelea fue algo complicada. Sin embargo, seguí las indicaciones del supremo Kachuzama. Hasta que al fin logré derrotar a Labura y a Babidi. Y con eso evité la aparición de Majin Boom. Fue después de eso que apareció un enemigo más fuerte y despiadado. ¿Qué? Oye, ¿y cómo es ese enemigo? No es eso. Es que creí que no había podido regresar al pasado ya que él estaba parado frente a mí. ¿Qué? ¿O sea que qué? ¿A qué te refieres? Verán, es que él se hace llamar Goku. ¡Gokini!